Ahora vamos a hablar de canas. Yo no voy a tener, afortunadamente... En la barba. Ah, bueno, sí, en la barba, sí. En la barba, oye, que también tienen su encanto, ¿no? Pero bueno, tampoco me importaría, porque ahora dicen que están de moda. Y no hablamos solo de las que salen con la edad, sino de las que lucen, artistas como Lady Gaga o Rihanna, que se han sumado a esa tendencia, que consiste en blanquearse, en blanquearse el pelo, y que lo hacen mujeres de 30 y 40 años. Deciden blanquearse, como decimos, todo el cabello o zonas de esa cabellera. Nosotros hemos estado en Madrid con un estilista madrileño que arrasa con esas canas. Yo vine aquí a teñirme, me senté y me dijo, rápatelo. Digo, ¿perdón? Dice, sí, rápatelo, porque además necesitas tu cana. Y bueno, la verdad que sentí un frío horrible, pero me lo rapé. Y lo que conseguí es sentirme más joven. Realmente la cana me dio vitalidad y, por lo tanto, la libertad fue absoluta. Adolfo Domínguez dijo que la arruga es bella y Isaac Salido dice que la cana es... Para nosotros la cana es bella, es elegancia. Que la mujer también está en un momento de reinventarse y de cambiar y de revolucionar, que mejor que con una naturalidad y con un cabello blanco, que yo creo que mírala. Carmen, antes te teñías el pelo. Sí, y hacía mechas, lo clásico. Bueno, rubia, rubia de todas las señoras. ¿Y el objetivo era parecer más joven, tal vez? Sí, claro. La cana es tendencia, Isaac. Yo creo que es realmente transmitir, pues que con una cana y un buen cuidado de cana se puede conseguir una imagen, una actitud y un saber estar completamente distinto. Para mí la mujer con cana es una mujer que va por la calle y se hace mirar. No todo el mundo quiere llevar el pelo blanco. Cada vez más viene una mujer, una clienta, pues demandando su cabello blanco. ¿Y cómo hacer esa transición? Al principio puede asustar un poco, ¿no? Cuanto el cabello más claro sea, más rubio lo lleven, pues la transición va a ser mucho más fácil. Y sí que es verdad que yo creo que no todas son capaces de llevarlas, ¿no? Creo que hay que tener una actitud y hay que pisar fuerte para llevarlas. Es muy profunda la decisión, porque al final es eso, es dar la imagen de quién eres realmente, libremente, y vivo ahora mucho más en coherencia. Te cuento una cosa. Antes de cambiarme este look, Isaac me dijo, Alma, ¿a ti alguna vez te han parado en la calle? Por guapa. Digo, hombre, por favor, Isaac. Pues no. Y me dijo, es una pena, con la cana lo harían. Y a la semana, un señor en Serrano me paró. Simplemente me dijo, solo quiero decirle qué guapa es usted, señora. Fue maravilloso. Pero ¿y el señor dónde está? No, o sea, cuando quise darle las gracias ya no estaba. O sea, quise saber quién era, cómo era. Voló. Voló. Oye, dicen que no es apropiado preguntar la edad. Yo me he cumplido ya 79 en diciembre. 68, 57, 56. Y para terminar, Jesús, te voy a decir, te vamos a decir una cosa. Cuando la mujer se conoce es cada vez más fuerte, pero cuando se acepta es invencible. ¡Guau! 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 ¡Guau, sí! ¡Guau, sí!